¡Somos desconocidos! ¡Con cada vez que pase lo que pase! ¡Aquí no somos dos desconocidos! ¡Más bien, no me hace! ¡Con cada vez que pase lo que pase! ¡Aquí no somos dos desconocidos! ¡Aquí no somos dos desconocidos! ¡Paso a paso que la cagamos! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Y si quiere después nos enamoramos! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Paso a paso que la cagamos! ¡Oye, oye, oye bebé! ¿Cuál es lo que busco de una mujer? ¿Por qué no es la vida que tiene que ver? ¡Si tú te guste yo no sé porqué! ¡Ay yo sé que es mentira! ¡Que siempre soy el hombre de tu vida! ¡Siempre yo no te conocía! ¡Y no sé quién es que te digas! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Y si quiere después nos enamoramos! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Paso a paso que la cagamos! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Si quiere después nos enamoramos! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Paso a paso que la cagamos! ¡Paso a paso que la cagamos! ¡Si te gusta mi amor! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Vamos a pasar un buen rato! ¡Vamos a pasar un buen rato! Contigo, contigo, apenas somos desconocidos